Más de junio, aquí en la dichosa palabra de la diosa Juni, la diosa del universo. Tiene graciosillos. Invito aquí a mis colegas a que se presenten en este universo. Me voy a poner a la serie yo para decir esto, que son los cantos nuevos de Federico García Lorca que este 5 de junio hubiera cumplido 116 años, este que lo escribió en agosto de 1920 y dice, dice la tarde, tengo sed de sombra, dice la luna, yo sed de luceros, la fuente cristalina pide labios y suspira el viento, yo tengo sed de aromas y de risas, sed de cantares nuevos, sin lunas y sin lirios y sin amores muertos. Un cantar de mañana que estremezca a los remansos quietos del porvenir y llene de esperanza sus ondas y sus cienos. Un cantar luminoso y reposado, pleno de pensamiento, virginal de tristeza y de angustias y virginal de ensueños. Cantar sin carne lírica que llene de risas el silencio. Una bandada de palomas ciegas lanzadas al misterio. Cantar que vaya el alma de las cosas y al alma de los vientos y que descanse al fin de la alegría del corazón eterno. Nosotros no vamos a descansar, vamos a estar todo el verano recogiendo y recopilando esas dichosas palabras para volver prontito porque hoy sí nos vamos a despedir, pero vamos a volver. Buenas noches, yo soy Laura García. Muy bien. Roger Scroton, inglés, escribió un libro que está dedicado especialmente a todos ustedes. El libro se llama Cultura para personas inteligentes. En una de sus páginas voy a leer lo siguiente y ustedes disculparán, pero me iré a esa una de sus páginas. Necesitamos vernos ennoblecidos por nuestras aspiraciones y entusiasmos, pero hemos de librarnos de las últimas ilusiones románticas, dice Scroton. El amor no es la respuesta, el amor es la pregunta. La pregunta que nos empuja a buscar significado en un mundo que se ha apartado del significado. Buenas noches, yo soy Pablo Bobiosa. Cuando... ¿García Lorca tendría entonces 110 años? 116. Nació en 1898. Fíjate que eso a mí me consuela, porque cuando pienso en la muerte de alguien que pienso que fue prematura y luego pienso que ya ahorita tendría 116. Se te pasa. Ya se me pasa un poquito. Porque digo, mira, si hubiera muerto. Además, si hubiera vivo estaría muy mal, ¿no? Y no escribiría. Y es más bonito verlo rozagante. Yo traigo una curiosidad muy curiosa, que es de Miguel Hernández. Me encontré en sus poemas de adolescencia. Una elegía al guardameta, o sea, al portero. Hay un portero, Lolo, que estaba ahí en un partido en Orihuela y paró un... Un este... Un penalti, pero se dio con el poste y se murió. Y entonces dice, a los penaltis que también parabas acechando su acierto, nadie más que la red les pone trabas, porque nadie ha cubierto el sitio vivo que has dejado muerto. Esto está dedicado a todos los porteros en el próximo mundial. Soy Eduardo Casar. Con la esperanza de que ninguno se muera. De que ninguno se muera. Vuelvan todos vivos, por favor. Algo clásico. Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevaré el blanco día y para desatar esta alma mía ahora a su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera dejaré la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Francisco de Quevedo y Villegas. Aquí nosotros despidiéndonos también de un periodo y enamorados. Oye, leíste una versión moderna del poema. Del poema, claro. Normalmente dice medulas. Medulis. Y se llevare, dice el agua, ¿no? El agua. Sí, bueno, es que los modernizan. Mas no des otra parte en la ribera. No des otra parte. Exactamente. Pero es un poemazo. Además, por lo general los sonetos son como algunos matrimonios. Comienzan bien y terminan mal. El último terceto. Oye, no hay sonetos. Hay sonetos que empiezan mal y siguen mal. También hay matrimonios. Es dificilísimo hacer un soneto como ese. Que comience muy bien y que termine tan deslumbrantemente como ese. Por eso dice que es el agua. Como los buenos matrimonios. Como los buenos matrimonios. Por eso, leyendo, lean los mil y un sonetos que recopiló Salvador Novo, publicados por Sepan Cuantos, para que comproben mi hipótesis. Ahí está este. Ahí está este. Sí, también. Ahí está este. Bueno, aquí en nuestro programa les recordamos que en las redes sociales desde muy temprano les hemos preguntado si pudieras viajar al interior de una novela y convivir con sus protagonistas, ¿a qué novela viajarías? Nos contestan, Laura. Yo ya dije que viajaría a un cómic. Porque la gente se puso muy seria. La gente se puso muy seria. Van a viajar, por ejemplo, a Torcivago, aunque me congele, dice Mario de la Garza. A Zaratustra, dice Paula Patricia Tapia Prida. Bueno, no es novela, pero... Bueno, me imagino que es... Así viajaba Zaratustra. Mira, este aprovechó, se fue con Mundo Joven. Jaime Pérez dice, a la vuelta al mundo en 80 días. Con Germán Ortera. Sí, está bueno. Sí, sí, sí. Aprovechó la pregunta. Hay varios que quieren ir a novelas de Julio Verne. Mauricio Borrero dice, quiero ir a la montaña mágica, me caería bien una cura de reposo al lado de Castor y Setembrini. La conchita sacaría, dice, travesuras de la niña mala. Ahí proyectándose. En cambio, por ejemplo, Grace Noave dice, yo a 100 años de soledad y me gusta tanto la sensación de que fuera verdad. Vivir en Macondo, pues este... Está bien. Tiene sus pros y sus contras. Sí, cara. Y sus buenos días. Bueno, bueno. Jesús Cano dice, ensayo sobre la ceguera. Ay, caray, bueno. Hay gustos para todo. ¿Qué no ve? Mencionen sus comentarios en Twitter. Exacto. Y por favor, los invitamos a que nos escriban, arroba dichosa 22, en Facebook, la dichosa palabra, o con el hashtag, la dichosa palabra, con el gatito antes. Bien, vamos con nuestras preguntas del día de hoy. Nos pregunta Benjamín Sánchez, ¿por qué le llaman primos a los números primos con esa familiaridad? Está bueno. ¿Con esa familiaridad? Porque sus papás son hermanas, es como la obvia y la nerd. Pues no, pero hay otro significado de primo, es muy español esto, pero que significa persona que se deja engañar fácilmente. O sea, ser un primo, no solamente que es el hijo de tu tío, sino que además... Tiene cara de bobo. Exacto. Pero qué idea tienen de su propia familia los españoles, perdón que te lo diga, pero ¿qué pasa? Hay de primos a primos. Primo como sinónimo. Que te dieron la cara de guaje. Tú tienes que saber que son números primos, porque tienes tu papá matemático. Exactamente. Que le mandamos un saludo. Sí, me la han metido así. Le mandamos un saludo exponencial. Exponencial. Y compuesto, porque lo que no son números primos, son números compuestos. Los números primos son aquellos números enteros mayores de cero, que tienen dos divisores positivos. No, mayores de uno, ¿no? No. El uno no es un primo. No es un primo, pero no por no ser mayores de cero, sino porque tienen que tener dos divisores positivos. Bueno, pero el uno no lo consideras. El uno no lo es, aunque sí ha sido polémica eso durante mucho tiempo. Incluso los romanos empezaban los números a partir del dos, porque decían que el uno en realidad era la base, era la una unidad. Y entonces, ¿qué se les servía? Que se empezaba en el dos. Bueno, los números primos empiezan en el dos, efectivamente, porque tienen que tener dos divisores positivos. Entonces, el uno nada más es divisible por sí mismo. Esa es la clase de matemáticas. Los romanos nunca encontraron el cero. Si no encontraban el uno, menos iban a encontrar el cero. Menos mal que aparecieron los mayas. Ahora sí, simbólicamente. Ahora, ¿por qué se llaman primos? Nunca hay uno. Simbólicamente el uno no es número. Simbólicamente. Todos los lenguajes. Yo digo que sí, siempre dices así. Bueno. Bueno, primos, ¿por qué se llaman primos? ¿Por qué se llaman primos? Bueno, porque viene del latín primus, que a su vez viene de protos en griego, que significa primero. Hay muchos significados, pero básicamente la base de todo es primero. ¿Por qué son los primeros? Porque son los primeros que son la base para construir el resto y para explicar y para derivar el resto de los números. Es decir, los números compuestos están basados en los primos, las divisiones, las multiplicaciones, todos los números y todas las explicaciones, para explicarlos o para llegar a ellos necesitas la base de todos que son los números primos. Por lo cual, si son los primeros, son el... No es tan solo la... Bueno, no es casualidad, obviamente, no hablo de un excel, pero no es tan solo que los primeros primos están entre los primeros números, no. No, porque el 83... No, bueno, por eso... Que ahora mismo no sé si es primo. Por eso, pero digamos, entre los primeros 10, pues el 2, el 3, el 5... Claro, la mayoría... Entre los primeros hay varios primos. Es la decena, por así decirlo, que más números primos tiene, porque son la base, pues... Sí, no, hay decenas que no tienen... Hay decenas que no hay ningún... No, bueno, decenas, hay millones que no tienen primos. Pues ponganse a hacer la cuenta hasta el infinito, a ver cuántos primos hay, que debe haber muchísimos. ¿Y qué tiene que ver con los primos de los primos hermanos? Pues, porque también el primo, el que es hijo de tu tío, que es otro de los significados, no es el primero, porque el primero aparece como adjetivo, como primero, como primoroso, y luego aparece ya como el hijo de tu tío. Y ese es porque es la primera... El primer grado de consanguinidad que tienes en la familia. Así lo decidieron, lo determinaron los que decidieron llamar primos a los hijos de tus tíos. Otra vez sin considerar a tus hermanos, que serían el número uno. Exacto, pero como el uno no es... Tienes que irte ya al dos, el dos es el primo. Oye, pero no es que haya muchos primos, o sea, Euclides, a 300 años antes de Cristo, demostró que es infinito el número de primos. Es infinito, o sea, no hay manera de terminar. Sí, cualquier. El número primo más grande que se conoce hasta la fecha, porque hay máquinas que están calculando los primos todo el tiempo, con motivos económicos también, dicen que tiene más de 17 millones de decimales. No lo vamos a decir aquí, porque sabíamos hacerlo. Además, escribir el número te llevaría 17 millones de dígitos. No cabe en un libro. Algo que recuerdo que si me hace así de esas cosas matemáticas rechistosas, habría que preguntarme, es que no han encontrado, digamos, una ley de la secuencia de los números primos. O sea, que... Ni una manera de encontrar rápidamente si un número es primo o no es primo. Tienes que realmente repasar y dividir. Por eso se usan en criptografía, porque es tan difícil factorizar un número gigantesco entre sus primos, porque esos primos altísimos también es muy complicado. Hablando de altísimos, primo también tiene otro significado que tiene que ver con un tratamiento que se le hacían los monarcas, hablando de una semana bien delicada en este tema, me voy a meter en mi dios, un tratamiento que se le hacían a los nobles y aristócratas en España. Es decir, dentro de las cartas de la correspondencia, incluso en actos oficiales, primo, primo de Rivera, por ejemplo. Ah, primo de Rivera. Pero que es como una especie de... como si fuera don... Monseñor. Sí, sí, algo así. Sí, como don. Es curioso que esté justo al lado de primo como la persona que se deja engañar y que príncipe también tenga esa misma raíz, porque es el primero que toma el poder o el primero en ser elegido. En la línea de sucesión. Primavera, primor... Bueno, primitivo, primitivo, quiere decir primero en tiempo. Claro. Que mucha gente cree que primitivo quiere decir rudo, brutal. No, no, no. No, quiere decir primero en tiempo. Como primordial, nada más quiere decir primero en orden. Hay un montón de palabras que están ahí relacionadas. Bueno, vamos a... Nuestra dichosa palabra del día de hoy. Hablando del tema que Laura estaba tratando, adjetivo que se aplica es la dichosa palabra, a una ley que excluía del trono de Francia a las mujeres. Toma su nombre de una antigua tribu de los francos cuyo primer monarca se llamó Faramundo, ¿no? En francés... Faramundo. Faramundo o algo así, ¿verdad? Nos faltó Nicolás para que dijera. Puede decirse que esta ley sigue vigente en las monarquías de España y de Mónaco. Que se lo digan a las infantas que se quedaron sin ahora hacer el héroe. Que se la saltaron. Que se la saltaron. ¿Eh? Ok. Para los que sepan. Bueno, perdón. Me da muchísimo gusto presentar El Pajaródromo, que es el primer álbum ilustrado de la editorial, la cifra editorial que es un álbum ilustrado. Bueno, pues es una historia que se cuenta a través de las ilustraciones que en este caso están a cargo de Silvana Ávila. El texto es de Carlos González Muñiz y es El Pajaródromo o el dromo, ese es su fijo que significa carrera. Bueno, pues tal cual es una carrera de pájaros y aquí vamos a ver en qué consiste y a dónde van. Hay llaves, matar y leer y leer y leer. Bueno, pues los pájaros van a encontrar esas llaves y es un libro muy padre de una editorial también que está empezando. Entonces, aplauso, aplauso para estas nuevas iniciativas. También tenemos ejemplares de La Analfabeta que era un genio de los números hablando otra vez de los primos. Esta es una novela de Jonas Jonasson muy famoso porque su primera novela o al menos la que conocimos en México fue muy exitosa. El abuelo que saltó por la ventana y se largó. Bueno, a él le da por construir títulos de libros bastante claros. La Analfabeta que era un genio de los números. Eran números primos. Títulos. Bueno, y tenemos también una novela que yo ya la leí que está muy buena. Nada me falta de Gonzalo Soltero. Es una magnífica novela publicada por Textofilia con Conaculta y también con la Universidad de Clausto de Sor Juana. Esta novela será presentada precisamente el 11 de junio en el Claustro de Sor Juana aquí en la Ciudad de México a las 19 horas. Asistan y consigan la magnífica novela de Gonzalo Soltero. Pablo, ¿tenías? Bueno, si todavía hay oportunidad les recuerdo que todas las emisiones también regalamos una suscripción anual a la revista Este País. Todo un año recibiendo esta revista con escrita por especialistas que abordan los temas más importantes de la agenda nacional. Este número está dedicado a El Nudo de la Inseguridad y viene con ilustraciones por cierto magníficas de unas fotografías de Patricio Robles Gil y colaboradores muy interesantes desde Lorenzo Servitje hasta Eduardo Bojorquez pasando por muchos otros. Vamos a un breve corte y ahora regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias.